Muy bien, este video lo he hecho para explicar la imagen que se presenta. Esta imagen corresponde a un método que he diseñado para calcular mentalmente los cuadrados de cualquier número desde 1 a 100. Bien, el método consiste en dos pasos, el primero nos entrega los dos primeros dígitos y el segundo los dos últimos dígitos completando así el resultado que buscamos. En el primer caso, en el primer paso, debemos entender cómo funciona esta operación. Y es simple, conociendo algunas reglas, siempre debemos ubicarnos en una de estas filas. ¿Cómo sabremos en cuál ubicarnos? Dependiendo la decena del número que queremos calcular. Por ejemplo, 25 nos remite a la fila número 2, 48, a la fila número 5 y así sucesivamente. Lo otro que debemos saber es que estas casillas de color rojo tienen un valor y estas casillas de color rojo tienen otro valor. Las casillas de color rojo que están sobre la fila 5 tienen el valor más 0. Las casillas rojas que están bajo la fila 5 tienen el valor más 2. Todas las casillas blancas, no importando dónde se encuentren, tienen el valor más 1. Por último, cada vez que partimos o nos ubicamos en una de estas filas, debemos partir desde el cuadrado del número que señala la fila. Si hablamos de 25, nos ubicamos en la segunda fila, partimos del cuadrado de 2 que es 4. Si nos ubicamos, el número que buscamos es 67, nos ubicamos en la fila número 6. Si debemos partir del cuadrado de 6 que es 36. Si buscamos el cuadrado de 42, fila 4, partimos de 16 y así sucesivamente. Entonces, vámonos a un ejemplo en concreto para ver primero este paso y encontrar los dos dígitos iniciales del resultado final. Para generar un número, nos vamos a ir a esta página que nos dará un número al azar. Un número de dos dígitos. El número 13, por ejemplo. Nos vamos a la imagen, seguimos las instrucciones que daban anteriormente y nos ubicamos aquí. Y la fila 1, buscamos el número 13. Vamos a anotarlo para tener un orden. 13 cuadrados es lo que buscamos. Entonces, nos ubicamos acá y avanzamos hasta llegar a 3. ¿Sí? Como todas las casillas son rojas, al llegar a 3 y sabemos que en toda esta parte, en toda esta zona, sobre la línea 5, las casillas rojas suman 0. Y partíamos del cuadrado de 1, que es 1. Seguimos avanzando y sigue siendo 1. No se suma nada. Por lo tanto, tenemos ya los primeros dos dígitos. 0, 1. Luego, segundo paso. ¿Qué debemos entender? Está todo especificado aquí. Para cada grupo, para cada intervalo de números, dependiendo la decena, existe una serie. ¿Ya? Acá existen 4 grupos de intervalos de 0 a 9, de 51 a 59, 41 a 49, 91 a 99. Esto contempla 40 números. Estos 40 números trabajan con esta serie. Acá hay 40 números más que trabajan con esta serie. Y acá hay 20 números que trabajan con esta última serie. Este último caso es el de la serie para 21, para números de 21 a 29 y 71 a 79. Y es una serie algo distinta a las anteriores, puesto que la primera son los cuadrados de 1 a 9. La segunda son los cuadrados de 1 a 9, sumándole 20 al primer dígito, 40 al segundo, 60 al tercero, y 80 al cuarto, al quinto nada. Al sexto, 20 nuevamente. Así, al séptimo, 40. Al octavo, 60. Y al noveno, 80. ¿Qué es el orden de los números pares? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Se suman en decenas y obtenemos esto. Más 20, 21, más 40, 44, más 60, 69, más 80, 96, y así. Acá comienza de nuevo. Más 20, 56, y así en adelante. En este caso, la misma regla aplicada para pasar de esta serie a esta serie, se le aplica solo a estos primeros números. A la mitad. Entonces, si sumamos 20 a 21, 41, 40, 44, 84, y así. Solo para la primera mitad, puesto que después se repiten los mismos números, pero en orden inverso. En orden invertido. 76, 29, 84, 41, 41, 84, 42. Por lo tanto, da lo mismo partir acá o acá en esta fila. Mientras que estas tienen un sentido. Que el sentido indica a qué grupo de números pertenece. Por lo tanto, para este grupo de números partimos de izquierda a derecha y para este grupo de números partimos de derecha a izquierda. En este grupo de números se encuentra precisamente el 13 que buscamos. Dice de 11 a 19. Debemos avanzar entonces. 1, 2 y 3. Aquí tenemos 69. Lo anotamos. 69 y tenemos el cuadrado de 13. Lo comprobamos ahora. Entonces, 13 por 13 igual 169 y está bien el resultado. Vamos rápidamente con otro ejemplo. Generamos un número al azar. 25. Entonces, nos vamos a la imagen. Y 25 debería ubicarnos acá. Partimos del cuadrado de 2, que es 4. Sumamos 0 hasta acá. Sumamos 1. 5. Sumamos 0. Sigue siendo 5. Y sumamos 1. 6. Por lo tanto, tenemos... El primer número es 6. Buscamos el cuadrado de 25. Y el primer número, o el primer par de números es 6. ¿Cuál es el segundo par de números? 20 está acá. Avanzamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 25. ¿Por qué hice rápido esta operación? Porque todos los números terminados en 5 siempre terminan en 25. Es un cuadrado. Comprobamos. Entonces, 25 por 25 igual 625. Un ejemplo más. Generamos un número. 17. Tenemos otro que no empiece con el mismo que ocupamos anteriormente como el caso del 3. 53. Muy bien. Nos vamos a la quinta fila. Partimos del cuadrado de 5, que es 25. Y vamos sumando 1, 2, 3. 53, ¿cierto? Lo registramos. 53 cuadrado. Entonces, 25, 26, 27, 28. Tenemos el primer par de números. 28. Y el segundo par de números, los 50 están acá. Avanzamos 3 en este sentido, en esta dirección. 1, 2, 3. 0, 9. Tenemos entonces el resultado. Lo comprobamos. 53 por 53. Igual. Y es el mismo número. Veamos si alcanzamos un ejemplo más. Debemos dejarlo hasta ahí, para que el video no supere los 10 minutos. Eso sería, este es el método para el cálculo mental, de cuadrado desde 1 a 100. Siguiendo estos dos pasos lógicos, podríamos hacer los cálculos en muy pocos segundos. Muchas gracias.